Hola, ¿qué tal? Yo soy Odín Dupeirón y esto es Algo de Poesía en los Viernes de Poesía. Hemos quitado ya algunos de los primeros videos que hicimos este año, hace un año exactamente. Mucha gente ya nos empezó a reclamar videos ausentes. La verdad es que cuando arrancamos no teníamos pues ni puta idea de lo que estábamos haciendo. Y quité los videos para volverlos a hacer mejor. Pero ahora que me han pedido los videos de regreso, me parece una muy buena idea repetirlos, repetir clásicos que a la gente le gusta y que son los que más me piden. Así es que esta es una remasterización. El siguiente texto lo escribí después de mi separación de ocho años. Cuando salí nuevamente al mercado y descubrí que la gente estaba muy pinche loca. Y para ubicarme en lo que soy y en lo que siempre he sido. Para encontrarme y reconocerme sin perderme. Para claramente verme como soy, escribí La Guayaba. A mí me gusta mucho la guayaba. Conozco gente a la que también le gusta mucho la guayaba. Otros, en cambio, no les gusta nada. A unos les da asco. A algunos les gusta el sabor, pero odian las semillas duras. A otros les gusta el sabor, no tienen problema con las semillas, pero ese color amarillo como presentación no se les hace nada atractivo. Ya no digamos apetitos. Ah, pero una vez que prueban su delicioso relleno dulce, quedan fascinados. Hay otros que yo no entiendo muy bien por qué odian la guayaba. Bueno, no pueden, pero ni olerla. Muchos nunca la han probado y no saben muy bien a qué saben. Mi amiga Adela, por ejemplo, a la edad de 23 años comió su primera guayaba después de que le rogué por semanas que lo hiciera. Ella decía que no le gustaban, pero no recordaba haber probado una antes. Por fin, un día que le llegué con guayabas, las probó. ¿Y cuál fue su sorpresa? Cuando descubrió que no sabía que le gustaban las guayabas. La verdad es que, pues no hay nada de malo con la guayaba. Y aunque haya quien la odie, la guayaba es un buen aporte de vitamina C y provitamina A. Además de que puedes hacer con ella innumerables pasteles, mermeladas, budines, servirlas en almíbar o comértelas crudas. Crudas, así nomás, apasionadamente a mordidas. Gran variedad de dulces mexicanos tienen guayaba. Hay atole de guayaba y puedes también mezclarla con una cantidad de cosas que ni imaginabas. Hay mezcal de guayaba. Bueno, hay hasta quienes usan guayabera. Yo soy una guayaba. Hay gente a la que le gusto y hay gente a la que no le gusto. Hay quienes me aman, quienes me odian, quienes no saben que me aman porque nunca me han probado. Y quienes por mucho que me prueban, no más nunca me agarran el gusto. Hay también, por supuesto, quienes no me gusta que me prueben. Hay quienes de manera peculiar, solo de verme, se niegan a probarme. Y ha habido también quienes pensaron que no les gustaría, pero que al menos se dieron la oportunidad de saborearme. De esos hubo quienes confirmaron sus sospechas, pero también hubo quienes regresaron por más. Y más, y más, y más. La verdad es que no hay nada de malo con que yo sea una guayaba. Y aunque haya quien me odie, lo cierto es que soy un buen aporte de cosas maravillosas. Y sí, de verdad, soy como una guayaba. Por ejemplo, la variedad de formas y colores y sabores de la guayaba es uno de sus principales atractivos. Y el mío también. El intenso aroma que exhala la guayaba cuando ha alcanzado la madurez resulta muy atractivo. Y a mí me pasó igualito. Por sus propiedades nutritivas y aporte de sustancia de acción antioxidante, la guayaba nos mantiene jóvenes. Yo, yo aporto también un montón de nutrientes a quienes me conocen. Y mi eterna lucha por no perder a mi niño interior me hace un antioxidante maravilloso para la vida. El consumo de la guayaba es tan sano y es tan bueno que es recomendado para los niños, jóvenes, adultos, deportistas, artistas, mujeres embarazadas, madres lactantes, políticos, médicos, amas de casa, físico-culturistas, estrellas de rock y personas mayores. Yo no he pasado por todos esos, pero al menos es bueno saber las posibilidades. ¿Antes? Antes era solo una guayaba. Muchos años traté de ser piña. Me distracé de manzana. Y de hecho hubo un tiempo en que quería ser yo tan exótico como el maracuyá. Pero, la verdad, soy una guayaba. Y ahora más que nunca soy una guayaba orgullosa. Con el maravilloso paso de los años entiendes que la vida y el amor son, por mucho, únicamente cuestión de gustos. Ojalá supiéramos esto antes y no pasáramos tantos años de juventud arrancándonos dolorosamente las semillas para agradar a otros, pintándonos, pintándonos de otro color para disfrazar el amarillo o minimizando nuestro intenso aroma natural. Hay que aprender en la vida y mira, más vale que te lo aprendas temprano. Que lo que tú pienses de la guayaba es tu problema. Y que si no te gusta, pues no la consumas. Ve y búscate un mango, una papaya o una fresa. Pero, por favor, ya deja de estar chingando a la guayaba. Y permite que alguien que puede apreciar su sabor, su olor, su encanto, se la coma con gusto. Y de preferencia, a mordidas de pasión. Digan lo que digan, la guayaba es radiante, es dulce, satisfactoria y sabrosa. La guayaba es deliciosa. Y así como es, con su maravilloso encanto y con su muy particular sabor, le agregará un sazón inesperado al delicioso ponche de tu vida. La guayaba es deliciosa. La guayaba es deliciosa.